Baúl de los recuerdos Ja, ja, y morena, yo no sé por qué me has querido Sin haberte aquí pedido, sin haber solicitado Ni tu amor, ni tu querer Dime si tú me quieres y así mismo yo te querré Porque si tú me amas nunca, ya nunca te olvidaré Ja, ja, y morena, yo no sé por qué me has querido